Muy buenas tardes, mi nombre es Marcela Izaza, soy bibliotecóloga y el día de hoy entonces les quiero compartir una base de datos que dispone de más de 22.000 libros en texto completo. Es una de las mejores bases de datos que hay en la actualidad. Tiene su énfasis en ciencias sociales, tecnologías y artes, entonces quiero invitarlos para que prueben esta nueva base de datos, digital y hispánica. Entonces nuevamente les voy a dar el ingreso para las bases de datos desde Google, que es la manera más simple, vamos a ingresar por Sena Biblioteca. Yo siempre ingreso por Sena Biblioteca, ahí vamos a ingresar a la página Sistema de Biblioteca Sena y nos va a llevar a los recursos que tiene el sistema de bibliotecas, entre esos están las bases de datos. Recuerden que están organizadas alfabéticamente y ahí vamos a encontrar a Digital Hispánica. Le damos clic en el logo, es una base de datos en español y es muy sencilla, es una base de datos muy sencilla y muy agradable. Tenemos varias formas de búsqueda por las novedades, las editoriales, tenemos en la parte superior la búsqueda avanzada. Si tenemos entonces de pronto el título, el autor, el ICDN o cualquier otra información del material que queremos buscar. O simplemente entonces por temática, ¿cierto? Nos vamos a ebooks, ahí encontramos todas las temáticas que agrupa entonces esta base de datos. Tenemos artes, ciencias sociales, crítica literaria, filosofía, historia, literatura, ficción, todas las subpartes que van a ser poesía, novela romántica, novela negra. Entonces le vamos a dar clic a lo que entonces deseemos buscar. Nos salen varias opciones de búsqueda, entre esas la portada del libro. Le vamos a dar entonces clic en la portada del libro que nos interesa leer. Nos va a dar varias opciones para poder leer el libro. Entonces nos dice que está disponiendo en PDF. En PDF y en la opción que nos da la base de datos. También nos da la opción para descargarlo en Adobe Digital Edition. Entonces, bueno, lo abrimos desde acá y nos va a dar entonces la opción para poder visualizarlo, ¿cierto? Para poder visualizar este libro. Aquí nos dice la información del libro, cuál es el autor, la editorial, el ICDN, lugar de publicación del libro, el año, las páginas, ¿cierto? En esta opción nos va a dar los marcadores para poder gestionar, debe estar registrado como usuario. Bueno, muy importante. Entonces nos vamos a dar acá, nos vamos a ir aquí a Login y nos vamos a registrar. Vamos entonces a seleccionar la información. Vamos a llenar los campos para poder registrarnos. Los campos que son obligatorios. Fácil, entonces ya nos registramos. Vamos a ir a Mi cuenta. Y aquí corroboramos entonces que ya están registrados. Bueno, nos vamos a ir donde estábamos. Entonces ya debemos de estar registrados, ¿cierto? Aquí está la tabla de contenido del libro para buscar algún término dentro del libro. O para imprimir entonces esta flechita es para ir leyendo los capítulos, cada página del libro. Y aquí está la tabla de contenido del libro para ir leyendo los capítulos, cada página del libro para ir leyendo los capítulos, cada página del libro para ir leyendo los capítulos. Vamos a dar entonces préstamo. Y listo. Entonces ya nos lo prestó. Nos lo prestó por 20 días. Primero entonces, bueno, necesitamos descargar el programa. Yo ya lo tengo entonces descargado previamente. Entonces, por medio de este programa, les recuerdo que podemos leer libros digitales, nuestra tabla, nuestro celular o nuestro computador. Entonces al descargarlo en este programa, este programa les voy a recortar entonces que lo podemos descargar desde las bases de datos. Entonces, miren que aquí nos da para descargarlo. Entonces ya nos descargó. Miren que ya abrió en el programa. Él me va a descargar en mi tablet, en mi computador o en mi celular. Durante 20 días. A los 20 días, él solito entonces se va a descargar. ¿Cierto? Entonces es una base de datos muy completa, muy fácil de usar, en la que nosotros podemos encontrar toda variedad de temas. Buena parte de Digital Hispano. También está una base de datos que nos están ofreciendo en demostración durante estos últimos meses que vamos a estar en la casa. Aquí en recursos de demostración vamos a encontrar lo que es Digitalia, Finlibrary. Esta base de datos es una base de datos también de la familia Digitalia, pero acá vamos a encontrar lo que son películas cinematográficas. Es una selección de material de alta calidad, clasificada por películas que están en idioma francés, español. Hay películas estadounidenses y también latinoamericanas. Es una base de datos muy buena y especialmente también en esos momentos que estamos en la casa y queremos leer libros y también ver buenas películas. Tienes una variedad de selección de películas. Entonces le vamos a dar descubrir películas. Vamos a encontrar diferentes géneros que abarcan desde acción, aventura, animación, comedia, crimen, drama, espionaje, fantástico, terror. Son películas muy interesantes, las mejores películas con las más premiadas. Entonces le vamos a dar clic en el logo, nos va a dar la descripción de esa película y le vamos a dar ver fila. Dice que está en inglés y le vamos a dar la opción de reproducir y nos va a reproducir entonces instantáneamente. Le vamos a dar ampliar desde el computador o desde nuestra tablet o desde nuestro celular, ¿cierto? Es una buena opción entonces que nos dan para estos días que estamos en nuestra casa. Este es entonces un recurso nuevo del SENA. Nos dice que va a estar disponible hasta mayo 15 o quizás se alargue dependiendo de la continuidad que le haga entonces el SENA a este recurso. Entonces los quiero invitar para que puedan observar dentro de las bases de datos que nos ofrece el SENA que son gratuitas y nos ofrecen muchas cosas interesantes. Desde películas, desde películas, revistas, libros, todo tipo de material que nos sirve para ocio, para investigación o para otras maneras de entretenimiento. Entonces les quiero desear muchos saludos y espero que puedan ingresar a las bases de datos y darles una observada a estos recursos que nos ofrece el SENA de forma gratuita. Gracias. Gracias.